Gitanos, el arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España. Luz y memoria es el título de la serie de semblanzas que venimos dedicando a mujeres gitanas. Esta semana conoceremos la vida de Esma Retschepova, una gran artista y una comprometida luchadora por los derechos romaníes. Contexto y narración de C.L. Montoya, Esma Retschepova, la reina de los gitanos. Esma Retschepova nació en Skopje, Macedonia, el 8 de agosto de 1943. Fue una de las figuras más relevantes, no solo de las artes, sino también de la política de su país. Nacida en una familia romaní, era la segunda de seis hermanos. Su madre era limpiadora y su padre un limpiabotas callejero. Compuso su canción más famosa, Chaye Chucarríe, a los nueve años. Una melodía que se ha convertido ya en un clásico de la música gitana de los Balcanes. Chaye Chucarríe, a los nueve años. Creo que la mía fue la infancia más feliz inimaginable. Mi padre tenía el don de contar y cantar cuentos. Todos terminaban con final feliz y yo por las noches soñaba que era una princesa feliz que se convertía en una reina feliz. La alegría es una actitud. En el año 1941, los alemanes reunieron a 400 judíos y gitanos en Skopje y los mataron a todos. Solo sobrevivió mi padre. Después de la matanza, hubo un bombardeo aliado. Los alemanes huyeron y él quedó enterrado en los escombros. Con el tiempo, se hizo limpiabotas. Por entonces ya tenía un hijo. Luego vinimos los otros cinco. Yo cantaba todo el día, como mi padre. De él aprendí la dulzura y el amor a la música. Con nueve años, el director de la escuela me llevó a un concurso de niños talentosos que organizaba la radio de Macedonia. Lo hice a escondidas. La primera y única vez que fui discriminada fue en la escuela. Era la única gitana y nadie quería sentarse a mi lado. Así que me senté al lado de un muchacho. Un escándalo. Pues los chicos y las chicas se sentaban separados unos de otros. No exagero cuando digo que luego fui la estrella del colegio. Ya entonces derribaba barreras. Mis padres no querían que cantara en público. Estaba mal visto. Las niñas solo cantaban en las bodas y para las mujeres. Era esa la tradición. Por eso se lo oculté a mi familia. Una noche, mis padres pusieron la radio y me oyeron cantar. Parece Esma, los oí decir. Pero no es posible porque está en la cama durmiendo. Pocos días después, vino a casa el coordinador de la radio, Estevo Teodoski. Un gran músico que se había quedado impresionado con mi voz. Estevo les propuso a mis padres un contrato para hacerse cargo de mi educación y me llevó a estudiar a la Academia de Música de Belgrado. Les prometió que sería una gran estrella. Yo tenía 10 años. Luego, cuando cumplí los 18, les pidió mi mano. Cuando me casé con él, a los 23 años, no estaba enamorada. No podía negarles por más tiempo a mis padres su deseo. Me pasé 5 años posponiendo la boda. Mi padre murió y estuve 3 años de luto. Al final, me quedé sin excusas. Cuando me casé, no le quería. Pero luego, le quise con toda mi alma. Yo era muy caprichosa y un poco salvaje. Con el tiempo me di cuenta de que él cuidaba de mí como nadie lo había hecho jamás y como nadie sería capaz de hacerlo. No me comporté siempre bien con él y, sin embargo, él siempre me hizo feliz. Era demasiado bueno y educado. Cuando yo me comportaba mal, él simplemente me decía, No tenías que haberlo hecho. El día de la boda hicimos un pacto. Cuando no estemos de acuerdo en algo, uno de los dos tendrá la lucidez de ponerse a cantar y el otro deberá cantar con él. Y así lo hacíamos. Al final de la canción, la discusión terminaba. Mi marido era un payo que asumió nuestras costumbres. Esma y Estebo se dan cuenta de que no podían tener hijos y comienzan a adoptar. Su fama de acogedores fue creciendo y, al final, la propia policía les traía a los niños huérfanos que encontraban. Así llegaron a tener 47 hijos. No eran todos gitanos, eran solo niños que sufrían. Muchos de ellos estudiaron en la escuela de música creada por la propia Red Sepova y su marido. Algunos tocaban en el conjunto que él acompañaba y todos vivieron con sus padres adoptivos hasta los 18 años. A partir de esa edad le compraron un piso a cada uno y organizaron todas sus bodas. Esma se sentía una abuela muy orgullosa con tantísimos nietos. El feliz matrimonio creó el grupo Esma Ensemble Teodosieski, grupo de raíces indias y de melodías tradicionales de los Balcanes, voz, violín, clarinete y acordeón. En 1961 grabaron su primer disco en Zagreb. Esma cantó en lengua romaní y, enseguida, se hizo famosa en toda Yugoslavia. Esma cantó canciones tradicionales gitanas y creaciones personales influenciadas por muchas corrientes musicales, especialmente de música turca y balcánica. Compuso canciones en muchos idiomas, en serbo-croata, en griego, en turco y hasta en hindi y en hebreo. Y en su lengua materna, el romano. En la Yugoslavia de Tito, los gitanos fueron oficialmente reconocidos como una minoría nacional y obtuvieron así derechos lingüísticos y culturales. Esma actuó en todo el mundo, toda Yugoslavia y también en Alemania, Francia, Estados Unidos, Rusia, India, México, Australia, Canadá. Tras la independencia de Macedonia en 1991 y las guerras balcánicas, la situación es poco propicia para la vida cultural. Estefo Teodosieski muere en 1997 a los 72 años. A pesar de eso, Esma sigue su carrera y sigue su éxito y el cariño de su público. En el año 2013 llegaría a representar a Macedonia en el Festival de Eurovisión formando dúo con Vlatko Loranowski. Los gitanos siempre hemos estado en contra de los nacionalismos. Somos como los animales y las plantas, libres y sin fronteras. En mi país, los gitanos somos muy respetados. Tenemos dos canales de televisión, 56 emisoras de radio y escuelas. Todo en nuestro idioma, el romaní. Los gitanos están en contra de las fronteras. Son cosmopolitas. Sus casas están siempre abiertas. Nuestra filosofía es que el hombre llega desnudo a la tierra y está desnudo cuando se va de ella. Los gitanos son muy sensibles y perciben que hay una frontera injusta e inhumana entre ellos y los demás. Es como un jardín donde florecen todas las flores y del que solo se arrancan algunas. Redsepova conocía las preocupaciones y los problemas de su etnia. En Macedonia, los derechos de los gitanos están reconocidos en la constitución del país, aunque la mayoría de ellos viven en la más extrema pobreza. Una de sus máximas era Yo no necesito demasiado, así que lo que gano, lo reparto. La reina gitana, con una vida de leyenda, siempre será recordada como una mujer dulce y generosa. Fui elegida la segunda mejor voz del mundo, tras el La Fitcheral, nada menos. Para mí fue importante, porque se trataba de un reconocimiento artístico. Pavarotti solo fue séptimo. Yo canto sobre la pena y la alegría, me muevo en esos extremos, en medio no hay nada. Orgullosa y modesta al mismo tiempo, la Redsepova quizá no era consciente de la importancia de su carrera y no menciona que en 2002 estuvo en la lista de candidatos al Premio Nobel de la Paz por ser la mejor embajadora de los gitanos en todo el mundo. A lo largo de su carrera dio más de 20.000 conciertos, muchos de ellos benéficos, para conseguir ayuda en catástrofes naturales o financiar hospitales y orfanatos. Todo lo que ganó cantando, lo comparto. Yo me quedo con un pequeño porcentaje para mantener mi casa. Lo demás lo regalo a los más necesitados. La música lo es todo para nosotros. Es imprescindible. Es como el sol, el agua o el pan. Cada jueves iba a cantar a los hospitales para que los enfermos se curen. La música te hace amar la vida. Esma, la artista, pero también la gitana pacifista que luchó por la convivencia entre las culturas y por los derechos de las mujeres gitanas. Se comprometió en política en los años 90 y llegó a ser concejal en el ayuntamiento de su ciudad, Escopie, entre 2009 y 2013. También fue nominada embajadora cultural de Macedonia, una gitana con pasaporte diplomático. Recibió muchas distinciones nacionales e internacionales desde que allá por 1976 fuera proclamada reina durante el primer festival mundial de músicas gitanas que se celebró en la ciudad india de Chandirgarh. En el campo cinematográfico destaca su participación en las cintas Gypsy Caravan de Yasmín Delal y Romani Soul de Luis Muschette. Su música mezclaba ritmos gitanos y balcánicos y gustaba tanto a los gitanos como a los payos. Entre sus declarados admiradores estaban Indira Gandhi o Elizabeth Taylor. Tengo la fuerte convicción de que todo el mundo debe vivir su vida como lo desee. Tengo muchos amigos homosexuales a los que respeto y apoyo. Mis principios personales son que todas las personas deben tener la libertad de tomar sus propias decisiones para que puedan vivir una vida feliz y plena, en libertad. Esma Rechepova murió a los 73 años un 11 de diciembre de 2016 tras una breve enfermedad. La considerada como una de las mejores voces de los países balcánicos y reina de los gitanos nos dejó un valioso legado, no solo musical, nos dejó la estela de las personas imprescindibles. Luz y memoria a la mujer que deseaba parar todos los relojes del mundo para parar así todas las guerras del mundo. Doña Esma Rechepova, la niña guapa que nos regaló su voz de tierra y el legado de sus pasos. Luz y memoria a la mujer que nos regaló su voz de tierra y el legado de sus pasos. Luz y memoria a la mujer que nos regaló su voz de tierra y el legado de sus pasos. Luz y memoria a la mujer que nos regaló su voz de tierra, no solo отпrava